Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zavala. Mis padres son creyentes, practicantes, mi padre sobre todo, ¿vale? Y entonces, pero yo no, yo ya te digo, yo llevaba sin confesarme desde que me casé. Y me casé en el 2000, voy a meter la gamba, en el 2003. Es que me hago un lío yo con las fechas. 2003. 2003. Casi, 19 años, 19 años. Sí, 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 sí. Y entonces... Bueno, me has ganado por cuatro, tampoco son tantos, yo llevo a 15. Bueno, ojo, y digamos que mi paso previo a, digamos, pues fue un poco por imposición. Y bueno, y sí es cierto que tenía, digamos, era un católico tibio, ¿vale? Nunca renegué de la existencia de Dios. Siempre me sentó mal, pues cuando se expresaba, aunque digo bastantes tacos, jamás blasfemé o minté. ¿No? Y cuando escuchas por ahí esas cosas que se dicen de manera automática, a mí me dolían. Pero bueno, el tema es que yo estaba, ya te digo, más que tibio, frío. Y entonces es cuando apareces tú en escena. Tú, Paloma, tú, bueno, tu familia. Y una de las cosas que a mí me produjo tremenda paz, bueno, fui a esa primera misa. Yo fui solo. Y fue una misa aquí cerquita de un barrio periférico de Santiago, que es en Villadoiro, donde hay muchísimos sudamericanos. Entonces, la misa de doce y media es preciosa, es cantada, nos proyectan, es muy luminosa porque es una edificación nueva. El cura es muy cañero, José Chu. Y dije yo, entonces, bueno, yo estuve llorando desde que entré hasta que salí. Teníamos las mascarillas, entonces yo las subí así un poco porque digo, esta gente va a pensar que estoy deprimido o que... Y era un lloro, pues tú lo sabrás. Una mezcla de alegría, tristeza, pero era que te estabas desahogando, ¿no? Y dije, no, yo tengo que volver. Y obviamente, ahí ya hablé con él hoy y le comenté, oye, macho, ¿qué me pasó esto? El tío, claro, alucinó y entonces me dice, bueno, mira, tienes entonces ya que confesarte y tal. Y pues sí, tienes razón, tal. Y entonces me confesó un cura que lleva un grupo carismático, que es donde está él hoy, que él también me decía de ir y tal y cual. Entonces yo fui la primera vez y yo aluciné. Yo aluciné porque se ponían allí a cantar, cosas que yo no sabía. Bueno, una chica se echó al suelo. Yo dije, ¡pum! Y entonces yo cogí, respetuosamente, yo estuve allí sentado, mirando, cuando se rezaba, se rezaba, tal. Y la verdad no sentí nada. Y entonces le dije, mira, Eloy, guay, pero yo sigo prefiriendo mi misa de doce del milladoiro, que cantan no tan agresivos y tal y cual. Y dice, claro, pero tú no estuviste cuando hay una eucaristía, cuando viene el cura y hacemos una eucaristía y tal, y hay una efusión cuando te imponen el cuerpo sagrado, que te va el cura. Y dije yo, bueno, vale, venga, segunda oportunidad. Y ahí fui, claro, y ahí la cosa cambia. Ya, cuidado, ya son ligas mayores. Lo que vi yo era la tercera división y aquello era división de honor. Y la tercera vez, que llego tarde, me dicen, ¿tocaste alguna vez el cajón? Porque ahí, el cajón, es así, ¿no?, del flamenco. Y yo dije, sí. Bueno, ahí hice una mentirijilla, yo creo que ahí obro el Espíritu Santo, que dice, tú sabes, dale. Bueno, pues desde entonces, soy el cajón del grupo. Y ahora sí que no me lo pierdo, porque ahora lo disfruto muchísimo, lo siento tal y... Una pregunta, Benjamín. ¿Y por qué llorabas? Porque lo necesitaba. Yo creo que porque mi alma lo necesitaba. A lo mejor, ahí me di cuenta que estaba roto por dentro, no lo sé. Claro, eres consciente de eso y, no sé, a lo mejor te sientes... Buscarle una... No sé, me sentí... Yo creo que fue como romper algo que necesitaba ser roto. Yo creo que es como cuando nos hablan, ¿no?, de la metáfora del sagrado corazón de Jesús, ¿no? Que nos riega precisamente cuando rompe, cuando realmente nos libera. Pues yo creo que a mí se me dio de... Debió de quedar ya tibio con tu charla y tal y cual, y llegué a la misa y ¡paf! Y rompió. Entonces ahí, yo creo que, pum, me hablan de ella y, bueno... Y ahora ya te digo, ahora no puedo escuchar... Por ejemplo, pasó la Semana Santa, que de parte fue muy chulo porque mi conversión fue previa. Pero yo no pude ver ni una sola película de las de Jesús, ni una. Porque solo ver el primer látigo me dolía a mí. No pude. O sea, no... Fui a ver pasos, fui a ver tal, pero película no pude ver ni la primera. Y de momento todavía no pude. Pero tú le sientes desde entonces más cerca a Jesús, ¿no? Que antes estaba lejos. Sí, sí.